Buen fin de semana amigos de FAMASCOTAS, una vez más estamos por aquí en el campo y ya que es temporada de setas vamos a aprovechar a buscar algunas de ellas y hoy os quiero mostrar una que es muy común para los amantes de setas la conocéis muy bien pero a la vez que es muy común es una seta muy sorprendente muy particular y me parece muy curiosa que son los pedos de lobo vamos a buscarlas y os las enseño aquí están por fin lo hemos encontrado es una seta bastante común así que no voy a requerir mucho esfuerzo encontrarla pero ya os digo que es muy curiosa vamos a verla de cerca y aquí las tenemos mirad que seta tan peculiar cuando las buscamos no es como una seta tal cual la tenemos en mente con su sombrerillo y su pie sino que es más bien una seta como veis globosa y que tiene en la parte superior un poro un agujero que es por donde van a salir las esporas esta seta cuando nace o cuando es una seta joven es de color blanco y tiene como unas protuberancias como una especie de pinchitos y según va avanzando la madurez de la seta pasa a ser de color marrón y es algo más lisa y entonces se le abre el agujero como veis en la parte superior y si voy a coger un palito y si la pinchamos un poco veis que sale un humillo también de color de color mostaza o de color marroncito que estas serían las esporas de la seta esta seta en principio solamente es comestible cuando es una seta joven cuando os digo que es de color blanco ahí sí la podemos coger como seta comestible yo la verdad que nunca la he comido esta seta pero pero bueno puede puede ser que esté buena si algo si alguno la habéis consumido alguna vez no os podéis contar en comentarios cómo sabe y cómo la habéis preparado cuando ya es una seta madura como en este caso ya no sería comestible pero no está bien que la que la pisemos que la destrozamos porque en realidad sí que tiene muchas propiedades y se está estudiando cada vez más sus propiedades medicinales no os he dicho la especie de esta seta esta especie es licoperdum perlatum y es una seta que como os decía se utiliza ahora en medicina o se está investigando medicina porque tiene propiedades tanto cicatrizantes como se ha comprobado que antibióticas de hecho parece ser que bueno que antiguos pastores gente que vivía en el campo la utilizaba para curar para curar heridas y de hecho parece que regenera la piel y no deja cicatriz con lo cual pues esas propiedades son ampliamente conocidas y cada día se están estudiando más esta y otras setas en medicina que aunque no sean comestibles o puedan ser venenosas alucinógenas pero su bueno pues sus venenos o sus toxinas en dosis controladas podrían tener acciones pues para curar el cáncer determinadas propiedades medicinales si os parece ahora voy a recolectar un poco de estas esporas de licoperdum perlatum y vamos a verlas al microscopio a ver qué forma tienen y cómo su estructura pues aquí estamos en el laboratorio de famascotas mirad he puesto sobre un porta un poco del polvo que he cogido del pedo de lobo que lleva las esporas entonces vemos un montón de puntitos que son cada una de las esporas que han salido de directamente de la seta entonces vamos a ampliar un poco más porque ahora mismo está con el objetivo de 4 y tengo un ocular de 20 o sea que tiene 80 aumentos vamos a ampliarlo al objetivo de 10 y lo veríamos ahora a 200 aumentos lo vemos ahora un poco más de cerca pero fijaos como aún no vemos bien la estructura de hecho vemos con algunos pelitos no sé si lo veis que eso imagino que ha salido también directamente de la seta a ver vamos a ampliar el objetivo de 40 así que 40 por 20 ahora tenemos 800 aumentos y fijaos como las vemos si veis las esporas del pedo de lobo no son completamente redondas sino que parece que tienen ciertos bueno pues un contorno más punteado no no es completamente liso mirad que guay aquí las vemos con un poco más de contraste y veis como como tienen núcleo estas esporas y el contorno es irregular como os decía antes no es tan redondeado es que vemos algunos microorganismos moviéndose alrededor porque bueno había una gota de agua también dentro del frasquito y fijaos mirad dentro de la seta hay microorganismos bueno conviviendo con ella en algunos momentos se pueden rellenar de agua pues sobreviven estos microorganismos que pueden ser yo creo que bacterias porque en el aumento en el que estoy que es más de 800 800 porque es 40 por 20 pues se me queda muy grande para que sean protozos mirad cogí también un fragmento de del de del tejido iba a decir de la seta aunque la seta no forman tejidos verdaderos pero un trozo de seta y fijaos como asoman las ifas las ifas serían todas las células de la seta piladas en disposición como veis horizontal y forman bueno pues estos filamentos que el conjunto de ellos forman el el misterio completo de la seta vamos a ampliarlo un poco mirad se ven esporas en formación y y estas ifas aquí sí que lo vemos bien vemos las ifas serían estas estructuras alargadas que contienen las células de los hongos conjunto de ellas es el micelio y veis como nacen las esporas serían todas esas estructuras redonditas que pueden dar origen a un nuevo a un nuevo hongo bueno vaya vaya lo que escondía la parte de laboratorio que genial a que sea que no os esperabais que fueran así bueno pues he vuelto a este bosque maravilloso de coníferas que es un bosque donde podemos encontrar los pedos de lobo pero que también quizás haya setas muy apreciadas en gastronomía como son los níscalos voy a darme una vuelta por aquí a ver si puedo llevarme algo para almuerzo a ver a ver los níscalos suelen crecer más o menos a pie de pinos entonces vamos a ver por aquí que varios pinos a ver si encontramos algo imagino que ya habéis visto en otros vídeos como son los níscalos que tienen un color naranjita aquí veo uno pues hoy hemos tenido suerte a ver si encuentro algunos más y puede hacer algún guisito de patatitas con carne mira qué rico fresquito fresquito pues nada amigos de fan mascotas hoy me llevo ya merienda a casa espero que hayáis disfrutado este vídeo que aprovechéis esta temporada de setas para salir al campo a observarlas y a cogerlas siempre con precaución con navaja ya sabéis y protegiendo luego el miserio nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo hasta pronto un abrazo hasta pronto